Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en su época de cuarentena en la casa. Nosotros ya como electivo artístico recepcionamos todos los trabajos, los trabajos de los videos, qué sé yo, y estamos como en el proceso de sacar nota y todo aquello. Por lo tanto, a través de este video pequeño voy a darle la más cordial bienvenida a la nueva asignatura, que es la asignatura de Estética, que es la que corresponde a Filosofía, ya que nos corresponde este año. Me hubiese encantado poder hacer esta clase de manera presencial, pero estos son los métodos que tenemos por ahora. Así que vamos a ir por partes y espero que les quede todo claro de lo que tenemos que hacer y cómo vamos a trabajar. Entonces, como parte primera, vamos a partir trabajando sobre qué es la estética, ya para que en el fondo vayamos paso a paso y al génesis en el fondo de esto que nos convoca. Acá yo traje algunas preguntas, que son las preguntas iniciales que tienen o que guardan relación con el tema de la estética. Por ejemplo, ¿qué es la belleza? ¿La belleza es solo una cualidad física que se aprecia con los sentidos? ¿Solo es bello lo que parece bello? O también podemos encontrar cierta belleza en la fealdad, por ejemplo, etc. No sé, estoy pensando, no sé, se me ocurre cómo observar el río Mapocho, por ejemplo. Podemos hallar belleza ahí, no sé, en un campamento, por ejemplo, etc. La idea es que en el fondo vayamos ampliando nuestra visión respecto de qué es eso, qué es lo bello, por ejemplo. Para comenzar, vamos a situar el concepto de estética como tal, y este proviene del griego, que significa sensación, percepción sensible. Por lo tanto, chiquillos, cuando nosotros hablamos de temas estéticos, hablamos específicamente de aquella experiencia que se tiene o que se adquiere mediante los cinco sentidos, ¿ya? Una experiencia estética podrá guardar relación, no sé, con algo que viste, con un aroma, por ejemplo, con alguna textura, etc. La estética tiene que ver entonces con esa sensación, ¿ya? Por lo tanto, como se dice, la estética en sí se da dentro del contexto de lo sensitivo, de lo sensible, de aquello que se puede ver, de aquello que se puede tocar. Por eso se habla de que se da dentro del contexto de un objeto concreto, y en la experiencia del sujeto al percibirlo. Eso significa que tienes, por ejemplo, la obra de arte concretamente, y la experiencia del sujeto, que en este caso serías tú, que está observando dicha obra, ¿ya? Recuerden que podríamos encontrar estética no solamente en una obra de arte, sino que también en ciertos objetos, que a lo mejor no son considerados obra como tal, pero que también podemos hacer una apreciación, por ejemplo, de aquello. Acá hay un dato súper interesante, chiquillos, que a mí me encantó cuando lo supe, que la palabra aestesis es lo contrario del concepto anestesia. Cuando uno está anestesiado, se encuentra en un estado de insensibilidad, mientras que cuando tú te encuentras en un estado de aistecia, ¿cierto?, o de estética, es todo lo contrario. Es decir, es la sensación, es la percepción sensible, ¿ya? El objetivo, ¿cierto?, de la estética tiene que ver, por lo tanto, siempre con el tema del conocimiento sensitivo, ¿ya? En este caso, chiquillos, podríamos hacer una distinción entre lo que se entiende como conocimiento sensitivo y lo que se tiene por conocimiento racional, ¿ya? Nosotros hablamos siempre del conocimiento racional como algo mucho más inteligible o como algo que es invisible de cierta manera. Sin embargo, el objetivo de la estética está siempre centrado en aquello que se puede apreciar, ¿ya? Por lo tanto, el conocimiento estético, ¿cierto?, al ser sensitivo o al depender de los cinco sentidos, siempre se va a presentar como menos claro que un conocimiento racional, puesto que el conocimiento racional está como más ajustado a ciertos límites o a ciertas normas, como por ejemplo el caso de las matemáticas, mientras que el conocimiento estético, al depender de las sensaciones, te va a dar como resultado siempre la subjetividad, ¿ya? Y este concepto quizás es el concepto más importante, chiquillos, que en el fondo usted debe comprender que todo aquello que es estético, ¿no?, o aquello que depende de esa apreciación estética va a ser siempre subjetivo. Y eso es muy sencillo, puesto que cada uno de nosotros percibe la belleza de manera distinta, ¿ya? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? Incluso cuando uno encuentra, no sé, guapo a alguien, por ejemplo, y tu amiga así, oh, pero ¿qué le encuentra? Así como, ¿con qué ojo lo está mirando? Eso nos pasa, ¿no? No sé, de encontrar bello un color, por ejemplo, para pintar la pieza, y no sé, y tiene que ponerse de acuerdo con su hermano, por ejemplo, para poder hacerle a ella, no le gusta tal color, y ahí. Siempre, chiquillos, el tema de la estética y la apreciación va a traer como problema ese, el problema de la subjetividad. ¿Por qué? Porque no todos percibimos la belleza de la misma manera. Fíjense en esta obra de arte. Vamos a trabajar después sobre eso, sobre el tema de la belleza y la fealdad, sobre la armonía en la obra, etcétera, pero esos son temas que vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Por ahora nos vamos a quedar con esta explicación breve, ¿cierto?, de lo que es la estética como concepto, y vamos a pasar a una actividad. En esa actividad usted va a escoger una expresión de manera individual, va a escoger una expresión artística que sea de su agrado. Chiquillos, acá yo quiero dejarlo súper abierto, para que usted escoja si quiere trabajar un videoclip, si quiere trabajar una escena de recital, danza, escenas de película, obras pictóricas, fotografía, una escultura, algún edificio como arquitectura, un puente. La idea, chiquillos, es que ustedes puedan escoger aquella obra que va a trabajar. Una vez que usted escoge esa expresión artística, usted va a presentarla, y la presentación va a ser en un PowerPoint, ¿ya? Ahí usted debe especificar los datos básicos de la expresión artística, el título, el autor, el año en que fue presentado, el contexto en el cual se dio, etcétera, ya como una forma de presentación. Esto tú tienes que imaginarte como si lo fueras a presentar ante el curso, ¿ya? Entonces, usted se para ahí con su obra, ya, para mí, no sé, una obra bella es tal obra. Y pongo la foto o el video, usted tiene que adjuntar eso al PowerPoint, ¿ya? Y luego va a responder unas preguntas que yo acá hice, y cada pregunta se va a responder en cada lámina. Miren, fíjense cómo está especificado. La primera pregunta dice, ¿te parece que esta obra que elegiste es bella? ¿Por qué? Si la respuesta es negativa, ¿por qué te gusta esa obra si no la consideras bella? Entonces, fíjense en esos chiquillos que no necesariamente cuando usted va a escoger su obra de arte, no necesariamente es porque le parezca bella, sino que en el fondo es porque a usted le parece atractiva. A usted le gusta, a pesar de que a lo mejor no la considere bella, ¿ya? Por ejemplo, este es el caso de la foto que les mostré anteriormente, esa, ¿se acuerdan? Que en el fondo me llama la atención como obra, sin embargo no es bella, o bajo los cánones conocidos. La siguiente pregunta sería, ¿qué sensaciones te produce apreciar esa obra? Y acá nosotros vamos narrando, ¿no? Así como, ¿qué me produce? ¿Qué me provoca? Como experiencia, en este caso estética, ¿ya? Luego tenemos la pregunta, ¿te gusta por su mensaje? ¿O el mensaje no influye en tu gusto por esa obra? Acuérdense, chiquillos, que siempre todas las obras traen algún mensaje asociado. Me gusta porque es rupturista, o me gusta porque es un llamado a la paz, etc. Todo eso muy bien argumentado. Y la última pregunta dice, ¿tu gusto por esta obra coincide con el gusto de muchas otras personas? ¿O es una obra valorada por pocas? Dice, ¿es importante tener en cuenta el gusto de los demás para elegir lo que te gusta? ¿Y por qué? Chiquillos, es súper, súper importante que todas estas preguntas estén muy bien argumentadas, que estén bien especificadas, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos tres preguntas en una. Entonces, traten de ir abarcándolas todas, ¿ya? Me interesa que usted eche a correr su imaginación, sus sensaciones, sus sentimientos frente a la obra de arte que va a escoger, ¿ya? La entrega del trabajo va a ser para el día jueves 30 de abril, y el formato en que lo va a trabajar es en PowerPoint. Y lo va a enviar a mi correo indicando su nombre y apellido, y ahí está el correo electrónico. Cualquier duda que tengan sobre esto, me inscribe nomás sin problemas al mail. Ya yo voy a estar atenta para poder responderle, ¿ya? Así que en este periodo, trata de ir buscando entonces aquellas obras, busca en YouTube, de tu grupo favorito, chiquillos, hasta incluso si quiere presentar una canción de reggaetón que usted considera bella, también puede hacerlo, ¿ya? Traten de pensarlo bien y vamos, echar a volar esa imaginación y creatividad. Ya chiquillos, eso sería entonces, les dejo un abrazo grande, cuídense mucho, y estamos al habla.